Pedro Antonio de Alarcón El amigo de la muerte, cuento fantástico Este era un pobre muchacho, alto, flaco, amarillo, con buenos ojos negros, la frente despejada y las manos más hermosas del mundo. Muy mal vestido, de altanero porte y humor inaguantable. Tenía 19 años y se llamaba Gil Gil. Gil Gil era hijo, nieto, bisnieto, chozno y Dios sabe que más, de los mejores zapateros de viejo de la corte. Y al salir al mundo, causó la muerte a su madre, Crispina López, cuyos padres, abuelo, bisabuelos y tatarabuelos honraron también la misma profesión. Juan Gil, padre legal de nuestro melancólico héroe, no principió a amarlo desde que supo que llamaba con los talones a las puertas de la vida, sino meramente desde que le dijeron que había salido del claustro materno, por más que esta salida le dejase a él sin esposa, de donde yo me atrevo a inferir que el pobre maestro de obra prima y Cristina López fueron un modelo de matrimonios cortos, pero malos. Tan corto fue el suyo, que no pudo serlo más, si tenemos en cuenta que dejó fruto de bendición hasta cierto punto. Quiero significar con esto que Gil Gil era siete mesino, o por mejor decir, que nació a los siete meses del casamiento de sus padres, lo cual no prueba siempre una misma cosa. Sin embargo, y cuando solo por la apariencia se juzga, Cristina López merecía ser más llorada de lo que la lloró su marido, pues al pasar a la suya desde la zapatería materna, la valle en dote, amén de una hermosura casi excesiva y de mucha ropa de cama y de vestir, un riquísimo parroquiano, nada menos que un conde, el conde de Rionuevo, quien tuvo durante algunos meses, creemos que siete, el extraño capricho de calzar sus menudos y delicados pies en la tosca obra del Fuen Juan, representante el más indigno de los santos mártires Crispín y Crispiniana, que de Dios gozan. Pero nada de esto tiene que ver ahora con mi cuento, llamado El amigo de la muerte. Lo que sí nos importa saber es que Gil Gil se quedó sin padre, o sea, sin el honrado zapatero, a la edad de catorce años, cuando ya iba él siendo también un buen remendón, y que el noble conde de Rionuevo, compadecido del huerfanito, ofrendado de sus clarísimas luces, que lo cierto nadie lo supo, se lo llegó a su propio palacio en calidad de paje, no en pero, sin gran repugnancia, de la señora condesa, quien ya tenía noticias del niño parido por Crispina López. Nuestro héroe había recibido alguna educación, leer, escribir, contar y doctrina cristiana, de manera que pudo emprenderla desde luego con el latín, bajo la dirección de un fraile Jerónimo, que entraba mucho en casa del conde, y en verdad se ha dicho, fueron estos años los más dichosos de la vida de Gil Gil. Dichosos, no porque carecioso el pobre de disgusto, que se los daba y muy grandes la condesa, recordándole a todas horas la lezna y el tirapié, sino porque acompañaba de noche a su protector a casa del duque de Monteclaro, y el duque de Monteclaro tenía una hija, presunta, universal y única heredera de todos sus bienes y rentas, habidos y por haber, y hermosísima por añadidura, aunque el tal padre era bastante feo y descarbado. Rayaba Elena en los 12 febreros, cuando la conoció Gil Gil, y como en aquella casa pasaba el joven Paje por hijo de una muy noble familia arruinada, piadoso embuste del conde de Río Nuevo, la aristocrática niña no se desdeñó de jugar con él, a cosa que juegan los muchachos, llegando hasta darle, por supuesto en broma, el dictado de novio, y aún a cobrarle algún cariño cuando los 12 años de ella se convirtieron en 14, y los 14 de él en 16. Así transcurrieron tres años más. El hijo del zapatero vivió todo este tiempo en una atmósfera de lujo y de placeres. Entró en la corte, trató con la grandeza, adquirió sus modales, tartamudeó el francés, entonces muy de moda, y aprendió, en fin, equitación, baile, esgrima, algo de ajedrez y un poco de necromancia. Pero he aquí que la muerte vino por tercera vez, y ésta más despiadada que las anteriores, a echar por tierra al porvenir de nuestro héroe. El conde de Río Nuevo falleció a mis estatus, y la condesa viuda, que odiaba cordialmente al protegido de su difunto, le participó con lágrimas en los ojos y veneno en la sonrisa, que abandonase aquella casa sin pérdida de tiempo, pues su presencia le recordaba la de su marido, y esto no podía menos de entristecerla. Gil Gil creyó que despertaba de un hermoso sueño, o que era prensa de cruel pesadilla. Ello es lo que cogió debajo del brillarazo los vestidos que quisieron darle, y abandonó llorando a lágrima vida aquel que ya no era hospitalario lecho. Pobre y sin familia ni hogar, a que acogerse recordó el desgraciado que en cierta calleja del barrio de las Vistillas poseía un humilde portal y algunas herramientas de zapatero encerradas en un arca, todo lo cual corría a cargo de la vieja más vieja de la vecindad, en cuya casa había encontrado el mísero, caricias y hasta confituras en vidas del virtuoso Juan Gil. Fue, se fue, para allí. La vieja duraba todavía, las herramientas se hallaban en buen estado, y el alquiler del portal le había producido en aquel sueño unos siete doblones que la buena mujer le entregó no sin regarlos antes con lágrimas de alegría. Gil decidió vivir con la vieja, dedicarse a la obra prima y olvidar completamente la equitación, las armas, el baile y el ajedrez, pero de ningún modo a Elena de Monteclaro. Esto último le hubiera sido imposible. Comprendió, sin embargo, que había muerto para ella, o que ella había muerto para él, y antes de colocar la fúnebre losa de la disesperación sobre aquel amor inextinguible, quiso dar un adiós supremo a la que era, hacía mucho tiempo, alma de su alma. Vistióse, pues, una noche con su mejor ropa de caballero y tornó y tomó el camino de la casa del duque. A la puerta había un coche de camino con cuatro mulas ya enganchadas. Elena subía a él seguida de su padre. Gil exclamó dulcemente a Arbelas joven. ¡Vamos! gritó el duque al cuchero sin oír la voz de ella ni ver el antiguo paje de Rionuevo. Las mulas partieron a escape. El infeliz tendió los brazos hacia su adorada sin tener ni tiempo aún para decirle adiós. ¡A ver! gruñó el portero. ¡Hay que cerrar! Gil volvió de su atolondramiento. ¡Se van! dijo. ¡Sí, señor! ¡A Francia! respondió el portero secamente dándole con la puerta en los hocicos. El expaje volvió a su casa más desesperado que nunca. Desnudóse y guardó la ropa. Se vistió lo peor que pudo. Cortose los cabellos. Se afeitó un ligero bozo que ya le apuntaba y al día siguiente tomó posesión de la desventujada silla que Juan Gil ocupó durante cuarenta años entre ormas, cuchillas, leznas y cerote. Así lo encontramos al entrar en este cuento que como ya queda dicho se titula El archivo El amigo de la muerte. El cuento fantástico de Pedro Antonio de Alarcón El amigo de la muerte lo iremos publicando sucesivamente cada semana por capítulos. Lo iremos colgando como hasta hoy en el canal YouFan Mania Kids Podéis poner en los comentarios si os gusta o realmente debemos cambiar el formato. Un saludo a todos y hasta la próxima. Pedro Antonio de Alarcón El amigo de la muerte Cuento fantástico Capítulo segundo de El amigo de la muerte Cuento fantástico de Pedro Antonio de Alarcón Acababa el mes de junio Gil Gil llevaba dos años de zapatero más no por esto creáis que se había resignado con su suerte tenía que trabajar día y noche para ganarse el preciso sustento y lamentaba a todas horas el deterioro consiguiente de sus esmosas manos. Leía cuando le faltaba parroquia y ni por casualidad pisaba en toda la semana el dintel de su escondido albergue. Allí vivía solo taciturno hipocondriaco sin otra distracción que oír de labios de la vieja alguna que otra descripción de la hermosura de Crispina López o de la generosidad del conde de Rionuel. Ahora los domingos la cosa variaba completamente. Ahora los domingos la cosa variaba completamente. Gil Gil se ponía sus antiguos vestidos de paje muy conservados el resto de la semana y se iba a las gradas de la iglesia de San Millán la más próxima al palacio de Monteclaro y donde su inolvidable Helena oía misa en mejores tiempos. Allí la esperó un año y otro sin verla aparecer. En cambio solía encontrar estudiantes y pajes que trató cuando niño y que le ponían ahora al corriente de cuanto sucedía en las altas esferas que ya no frecuestaba y por ellos precisamente estaba enterado de que su adorada seguía en Francia. Por supuesto nadie sospechaba por supuesto nadie sospechaba en aquellos barrios que nuestro joven fuese en otros un pobre rementón sino que todos lo creían poseedor de algún legado del conde de Rionuevo quien manifestó en vida demasiada predilección al joven paje para que se pudiera creer que no había pensado en asegurar su porvenir. Así las cosas y por la época que hemos citado al empezar este capítulo hallándose Gil Gil un día de fiesta a la puerta del subsodicho templo vio llegar dos damas lujosamente vestidas y con gran séquito las cuales pasaron lo bastante cerca de él para que reconociese en una de ellas a su fatal enemiga la condesa de Rionuevo. Iba nuestro joven a esconderse entre la multitud cuando la otra dama se levantó el velo y ¡oh ventura! Gil Gil vio que era su adorada Helena la dulce causa de sus acervos pesares. El pobre mozo dio un grito de frenética alegría y se adelantó hacia la beldad. Helena lo reconoció al momento y exclamó con igual ternura que dos años antes ¡Gil! la condesa de Rionuevo apretó el brazo a la heredera de Monteclaro y murmuró volviéndose a Gil Gil te he dicho que estoy contenta con mi zapatero yo no calzo de viejo déjame en par Gil Gil palideció como un difunto y cayó contra las losas del atrio. Helena y la condesa penetraron en el templo dos o tres estudiantes que presenciaron la escena se rieron a todo trapo aunque no la entendieron completamente Gil Gil fue conducido a su casa allí le esperaba otro golpe la vieja que constituía toda su familia había muerto de lo que se llama muerte senil él cayó en cama con una fiebre cerebral muy intensa y estuvo como el que indice a las puertas de la muerte cuando volvió en sí se encontró con que un vecino de aquella calle más pobre aún que él lo había cuidado durante su larga enfermedad no sin verse obligado para costear médico y gotica a vender los muebles las herramientas el portal los libros y hasta el traje de caballero de nuestro joven a cabo de dos meses Gil Gil cubierto de harapos hambriento debilitado por la enfermedad sin un maravedí sin familia sin amigos sin aquella vieja a quien amaba ya como a una madre y lo que era peor de todo sin esperanzas de volver a acercarse a su amiga de los primeros años de la juventud a su soñada y bendecida Elena abandonó el portal asilo de sus ascendientes y ya propiedad de otro zapatero y tomó a la aventura por la primera calle que encontró sin saber a dónde iba ni qué hacer ni a quién dirigirse ni cómo trabajar ni para qué vivir llovía era una de esas tristísimas tardes en que parece que hasta los relojes tocan a muerto en que el cielo está cubierto de nubes y la tierra de lodo en que el aire húmedo y macilento ahoga los suspiros dentro del corazón del hombre en que todos los pobres sienten hambre todos los huérvanos fríos y todos los desdichados envidia a los que ya murieron anocheció y Gil y Gil que tenía calentura acurrucose en el hueco de una puerta y se echó a llorar con infinito desconsuelo la idea de la muerte ofreciose entonces a su imaginación no entre las sombras del miedo y las convulsiones de la agonía sino afable bella y luminosa como la describe Espronceda el desgraciado cruzó las manos y los brazos contra su corazón como para retener aquella dulce imagen de tanto descanso tanta gloria y tanta dicha le ofrecía y al hacer este movimiento sintió que sus manos se posaban sobre una cosa dura que tenía en el bolsillo la reacción fue súbita la idea de la vida o de la conservación que corría atribulada por el cerebro de Gil y Gil huyendo de la otra idea que hemos anunciado asióse con toda su fuerza a aquel inesperado accidente que le presentaba en el borde mismo del sepulcro la esperanza murmuró en su oído mil seductoras palabras que le indujeron a sospechar si aquella cosa dura que había tocado sería dinero o una enorme piedra preciosa o un talismán algo en fin que encerrase la vida la fortuna la dicha y la gloria que para él se reducía a la amor de Helena de Monteclaro y diciendo a la muerte a guarda se llevó la mano al bolsillo pero ¡ay! la cosa fue dura era el barrillo de ácido sulfúrico o por decirlo más claramente de aceite de vitriolo que le servía para hacer betún y que último resto de sus útiles de zapatero se hallaba en su faltriquera por una casualidad inexplicable por consiguiente allí donde el desgraciado creyó ver un áncora de salvación encontraron sus manos un veneno y de los más activos juramos pues se dijo entonces y se llevó el bote a los labios y una mano fría como el granizo se posó sobre sus hombros y una voz dulce tierna divina murmuró sobre su cabeza estas palabras ¡Hola amigo! Pedro Antonio de Alarcón El amigo de la muerte cuento fantástico capítulo 3 de El amigo de la muerte cuento fantástico ninguna frase pudiera haber sorprendido tanto a Gil y Gil como la que acababa de escuchar ¡Hola amigo! él no tenía amigos pero mucho más le sorprendió la horrible impresión de frío que le comunicó la mano de aquella sombra y aún el tono de su voz que penetraba como el viento del polo hasta la médula de los huesos hemos dicho que la noche estaba oscura el pobre huérfano no podía por consiguiente distinguir las facciones del ser recién llegado aunque sí su negro traje talar que no correspondía precisamente a ninguno de los dos sesos lleno de dudas de misteriosos temores y hasta de una curiosidad vivísima levantóse Gil del tranco de la puerta en que seguía aburrucado y murmuró con voz desfallecida entrecortada por el castañeo de sus dientes ¿qué me queréis? eso le pregunto yo respondió el ser desconocido enlazando su brazo al de Gil Gil con familiaridad afectuosa ¿quién sois? replicó el pobre zapatero que se sintió morir al frío contacto de aquel brazo soy la persona que buscas ¿quién? ¿yo? yo no busco a nadie replicó Gil queriendo desasirse pues ¿por qué me has llamado? repuso aquella persona estrechándole el brazo con mayor fuerza ¡ah! ¡dejadme! tranquilízate Gil que no piense hacerte ningún daño añadió el ser misterioso ven tú tiemblas de hambre y de frío allí veo una hostería abierta en la que cabalmente tengo que hacer esta noche entremos y tomarás algo bien ¿pero quién sois? preguntó de nuevo Gil Gil cuya curiosidad empezaba a sobreponerse a los demás sentimientos ya te lo dije al llegar somos amigos y cuenta que tú eres el único a quien doy ese nombre sobre la tierra úneme a ti el remordimiento yo he sido la causa de todos tus infertunios no os conozco replicó el zapatero sin embargo he entrado en tu casa muchas veces por mí quedaste sin madre al tiempo de nacer yo fui causa de la apoplejía que mató a Juan Gil yo te arrojé del palacio de Rionuevo yo asesiné un domingo a tu vieja compañera de casa yo en fin te puse en el bolsillo ese bote de ácido sulfúrico Gil Gil tembló como un azogado sintió que la raíz del cabello se le clavaba en el cráneo y creyó que sus músculos crispados se rompían eres el demonio exclamó con indecible miedo niño contestó la enlutada persona en son de amable censura ¿de dónde sacas eso? yo soy algo más y mejor que el triste ser que nombra ¿quién eres pues? ¿quién eres pues? entremos en la hostería y lo sabrás Gil entró apresuradamente puso al desconocido ser delante del humilde farón que alumbraba el aposento lo miró con avidez inmensa érase una persona como de 33 años alta hermosa pálida vestida con una larga túnica y una capa negra y cuyos luengos cabellos cubría un gorro frigio también de luto no tenía ni asomos de barba y sin embargo no parecía mujer tampoco parecía hombre a pesar de lo viril y enérgico de su semblante lo que realmente parecía era un ser humano sin sexo un cuerpo sin alma o más bien un alma sin cuerpo mortal determinado dijérase que era una negación de personalidad sus ojos no tenían resplandor alguno recordaban la negrura de las tinieblas eran sí unos ojos de sombra unos ojos de luto unos ojos muertos pero tan apacibles tan inofensivos tan profundos en su mudez que no se podía apartar la vista de ellos atraían como el mar fascinaban como un abismo sin fondo consolaban como el olvido así fue que Gil y Gil a poco que fijó los suyos en aquellos ojos inanimados sintió que un velo negro lo envolvía que el orbe tomaba el caos y que el ruido del mundo era como el de una tempestad que se lleva el aire entonces aquel ser misterioso dijo unas tremendas palabras yo soy la muerte amigo mío yo soy la muerte y Dios es quien me envía Dios que te tiene reservado un glorioso lugar en el cielo cinco veces he causado tu desventura y yo la deidad implacable le he pedido compasión cuando Dios me ordenó esta noche llevar ante su tribunal tu arma limpia le robé que me confiese tu existencia y me dejase vivir a tu lado algún tiempo ofreciéndole entregarle al cabo tu espíritu limpio de culpa y digno de su gloria el cielo no ha sido sordo a mi súplica tú eres pues el primer mortal a quien me he acercado sin que su cuerpo se torne fría ceniza tú eres mi único amigo oye ahora y aprende el camino de tu dicha y de tu salvación eterna al llegar aquí la muerte Gil murmuró una palabra casi inteligible te he comprendido replicó la muerte me hablas de Elena de Monteclaro sí respondió el joven te juro que no lo estrecharán otros brazos que los tuyos o los míos y además te repito que he de darte la felicidad en este mundo y la del otro para ello bastará con lo siguiente yo amigo mío no soy la omnipotencia mi poder es muy limitado muy triste yo no tengo la facultad de crear mi ciencia se reduce a destruir sin embargo está en mis manos darte una fuerza un poder una riqueza mayor que la de los príncipes y emperadores voy a hacerte médico pero médico amigo mío médico que me conozca que me vea que me hable adivina lo demás Gil y Gil estaba absorto será verdad exclamó cual si luchora con una pesadilla todo es verdad y algo más que te iré diciendo por ahora solo debo advertirte que tú no eres hijo de Juan Gil yo oigo la confesión de todos los moribundos y sé que eres hijo natural del conde de Rionuevo tu difunto protector y de Cristina López que te concibió dos meses antes de casarse con el infortunado Juan Gil calla escamor pobre niño tapándose el rostro por las manos luego herido de una súbita idea exclamó con indescriptible horror con que tú matarás a Elena algún día tranquilízate respondió la divinidad Elena no morirá nunca para ti así pues responde quieres o no quieres ser mi amigo Gil contestó con esta otra pregunta me darás en cambio a Elena te he dicho que sí pues esta es mi mano añadió el joven alargándosela a la muerte pero otra idea más horrible que la anterior le asaltó en aquel momento con estas manos que estrechan la mía dijo mataste a mi pobre madre si tu madre murió respondió la muerte entiende sin embargo que yo no le causé dolor alguno yo no hago sufrir a nadie quien os atormenta hasta que dais el último suspiro es mi rival la vida esa vida que tanto amáis no os atores ¡ц no os atores! no os atores Absolutely no os atores sigamos en esta edición sin embargo sin embargo sea si Gracias por ver el video.